El día de hoy estoy haciendo la entrega de todos los regalitos, de todos los premios que sorteé de mi transmisión en vivo. El que se lo perdió, se lo perdió, pero a los 40.000 suscriptores vamos a estar haciendo otro sorteo, ya saben. Ah, la batería cachinera. Mi brother, estamos acá para el canal. ¿Cuál es tu nombre? Alonso Escobar. Alonso Escobar, ahí está, el ganador. ¿Qué es lo que ganaste? Cuéntanos. Los audífonos gamers. Unos audífonos gamers, los audífonos gamers, Jalio. Vamos a sacárselo. ¿De dónde vienes, manito? De San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores ha venido hasta Plaza Norte. Hay que admitirlo. Eres un buen ganador, de verdad. Ahí está nuestro amigo Alonso Escobar, ¿verdad? Sí, sí. Alonso Escobar. Bacá, manito. Muchas gracias por seguir en el canal. Ahí está tu recompensa por seguirnos. ¿De los cuántos suscriptores me estás siguiendo? De los 10.000 o 5.000. 10.000, 5.000. Mira, ahora somos 20.000, gracias a Dios. ¿Y qué tal? Ayer estabas en vivo, en la transmisión. En vivo, sí. Justo había llegado y entré a tu vivo. Se me olvidó el sorteo. Se olvidó. Y no entré. Justo al final entré. De todas maneras, te llevaste el mejor premio. Sí, güey. Mi brother, ¿de acá para dónde te vas? ¿Ya para tu casa también? Para mi casa, güey. San Juan de Miraflores. Buen trip, de verdad. Muchas gracias por seguir el canal. Se te agradece bastante. Espero llegar a los 100.000. Con tu bendición y con la de todos los suscriptores. Se va a llegar. Todo se puede, no, mi brother. Muchas gracias, brother. Bacán. Sí, gracias. Justo acá de llegar nuestro otro amigo. Ahí está también. Ganador del premio. De todos, ¿no? ¿Ah? El ganador del premio. De todos los premios. El ganador del Maos. ¿De dónde vienes, amigo? De Carmen Alengua, Reynoso. De Carmen Alengua. La verdad, también muy agradecido. ¿Su nombre? Faren. Faren. Ya saben. Él era Faren el que estaba en vivo. El primer ganador. El primer ganador del Maos de Aymer. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti. ¿Eres de Venezuela, verdad? Sí, señor. ¿Hace cuánto vives acá? Dos años y medio, más o menos. Ah, tienes buen tiempo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahí va, más o menos. Ahí vamos. Qué bien, de verdad, amigo. Muchas gracias por seguir el canal. ¿Hace cuánto lo sigues? Yo creo que, uh, como seis meses. Y creo que cuando te robaste el bolso, dos videos antes. Ah, ya, ah, ya. Ah, ya, ese, ese, entonces él está desde el comienzo. Y la verdad, muchas gracias, amigo, por venir hasta acá también. Yo sé que es algo lejos, pero. Ah, tranquilo. Y cuando te dejo, pues ya, pues, y ahí vamos. Muchas gracias, amigo. Y bueno, este video va para el canal, obligado. Ah, no hay problema. Muchas gracias, Faren. Dale, tranquilo. Muchas gracias. Ahorita me encuentro en el centro de Lima. Me estoy dirigiendo para la Renier. Ahí quedé a encontrarme con un amigo, un ganador del sorteo de los 20 mil suscriptores. Le estoy llevando su polito de la selección peruana. Me hubiera gustado quedármelo. Qué bonito. Bueno, ya estoy ahorita acá en la Renier. Sí, al parecer es él. Ah, la batería gachinera. Acá están a su amigo Héctor. A Despin le hemos encontrado. Bueno, creo que te lo has ganado. De verdad, muchas gracias por seguirme. Ya somos 20 mil suscriptores, Héctor. Sí, está bien, está bien. Sí, ¿y desde dónde has venido, Héctor? Desde Chorríos, Matelini. Desde Chorríos, miren. Desde Chorríos hasta el centro de Lima, acá. En Abancay y la Renier. Qué bacán, de verdad, mi brother. Muchas gracias por seguirme. ¿Desde cuántos suscriptores me sigues? La verdad. La verdad, consciente nomás. Desde Tacorres Madrugada, creo. Ah, de Tacorres Madrugada. Ah, ya en Tacorres Madrugada era los... Creo que los mil suscriptores. Era casi nada, ¿eh? Casi nada. Muy bien. ¿Y acá? ¿Ya qué planes? De acá me voy a comprar acá, pero ya que estoy aquí. Ah, ya de pasadita va a ser sus compras. Pasé mi compra acá, padre. Acá está, ¿eh? Ya estamos en el centro de Lima. Espero que te haya gustado el polito. A ver si lo muestras al público. Para que piensen que no es fake. Claro, no es fake. Acá nada es fake. Me voy a pensar que tiene hueco, ¿ah? O que es de Tacora. Ahí está, miren. Bien chévere. Como ya todos ya saben, mi tortuguita se ha enfermado. He comprado un alimento que es balanceado y nutritivo para mi tortuguita. Me ha costado 10 soles nada más. Este filtro de aire me ha costado 15 soles nomás. Miren. ¿Cómo lo ven? La verdad yo lo veo bien bonito. Ya lo vamos a estar viendo. Y también le he comprado un termostato que sirve para mantener la pecera adecuada, con la temperatura adecuada para mi tortuga ninja. También lo veo bien bonito, de verdad. Ya lo vamos a estar viendo. Estamos en Girón, Ayacucho. Acá venden todo tipo de animales. Vas a encontrar de todo, amigos. Estoy grabando rapidito nomás porque hay algunos animales que la verdad está apenado la comercialización. Y si me pescan grabando... Adiós, Julito TV. Me queda 5 minutos para llegar a la cochera y no pagar por 2 horas. 10 soles. ¡No! Ando corriendo, ando corriendo. ¿Quién va a pagar por 1 minuto, 2 minutos? Si te pasas, 5 soles más. Por fracción voy a pagar. No la esa. Tato curioso. Esta bola no sale. La calle capó. Ah, seguí corriendo, seguí corriendo. Ahora estoy con mi balde. Me voy al río. Voy a sacar dinerita en el río para mi pecera. Como debe ser. Vamos al frente. Al frente está el río. Esta es la pecera que vamos a utilizar para crearle un hábitat a mi tortuguita. Anteriormente, acá estaba mi tortuga, pero estaba con unos peces. Y al parecer, eso le ha hecho daño. Acabo de abrir el filtro de aire. Está para armar. Vienen partes. Bueno, lo voy a armar. Este viene a ser el calentador de la pecera. Acá tiene, para que ustedes lo regulen, a los 25 grados para tortuguita. Ahora vamos a echarle esta gotita, que es muy importante, de clorador. Ya saben, acá dice dosis. Agregar una gota de clorador por litro de agua. Dejar reposar 10 minutos y luego depositar los peces. Miren. Este ojito de acá, no sé si se puede ver. Pero está tapadito con una ladaña. Y el de acá está normalito. Está bien chévere. Pero acá está tapadito con una ladañita. Lo que pasa es que él es de clima tropical. Y bueno, ahora sí le echo su pecerita con un clima tropical. Con su filtro bien bonito. Miren qué bonito queda ese filtro. Qué bacán. Con su terma. Yo sé que con una buena alimentación y con esa terma, se va a desprender esa ladañita. Y vas a quedar bien lindo como antes. Le pongo en la piedra o en el agüita. En la piedra, ¿eh? Para que tú mismo bajes. También le compré estas vitaminas. Me dijeron que le eche una gota a cada palito. Ya está, amigos. Ahí está mi tortuguita. Tengo una piedra en forma de corazón. Si no han visto el video cuando lo encontré, también lo voy a dejar en la cajita de comentarios. Este video lo hice más que nada para que me puedan ayudar a cómo criar mi tortuguita. La verdad, muchos van a decir, ella pertenece a la selva, porque es charapita, devuélvele a su hábitat. Pero, de verdad, yo la rescaté de un señor ambulante que la estaba vendiendo en bolsa. Y creo que a estar en bolsa, a estar en mi casa, está mucho mejor acá. Déjenme en los comentarios cómo puedo mejorar la calidad de vida de mi tortuguita. De verdad, se los agradecería bastante. Y bueno, amigos, sin mucho más palabreo, no olviden suscribirse, activar la campanita que nada les cuesta, dejar un buen comentario. Y bueno, amigos, la verdad, para mí es un día demasiado lamentable. El día de ayer le había comprado su filtro, su calentador, a mi tortuguita. Y lamentablemente, hoy ha fallecido. Qué triste, de verdad. Le he estado tratando, le he comprado todo lo necesario, pero ya no se ha podido. Ahora sí, vamos a meterle a su cajóncito. Su nombre era Veloz. Su piedrita en forma de corazón. ¡Suscríbete al canal!